Con la presentación de países como España, Francia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Suiza, Corea, Australia y Brasil, tuvo lugar el miércoles 17 de octubre la Noche Internacional, un evento liderado por la Oficina de Relaciones Internacionales de la institución y en el que estudiantes extranjeros compartieron aspectos de la gastronomía, costumbres, tradiciones y cultura de sus naciones de origen. Como yo soy de Alemania, puedo decir que Alemania también es un país muy lindo, es un país diverso, con comida buena, con mucha rumba, con buenas universidades también, se puede estudiar en inglés, a veces también en español y claro que también en alemán. Voy a presentar a Alemania y mi universidad de Alemania en Bremerhaven y estoy una organizadora para todo el evento en esta noche. Esta noche yo voy a hablar sobre Corea, mi país, y allá yo voy a introducir nuestra cultura y nuestros lugares turísticos y también sobre la historia de nuestro país. Yo voy a presentar sobre mi país, Suiza, entonces vamos a hablar un poquito de mi país, que es especial, que es divertido de mi país. No es tan serioso la presentación, es más como divertido y después hay presentaciones sobre cada universidad en Suiza, con quien la gente aquí puede hacer un intercambio, es para invitar a los colombianos a estudiar en mi país. Los asistentes a este encuentro hicieron un viaje por el mundo y obtuvieron información acerca de las universidades y las carreras a las que pueden aplicar para prácticas e intercambios académicos en el exterior. Queremos que ustedes tengan la oportunidad de viajar para el mundo, de conocer las culturas de aquellos que están acá y viendo la colombiana, pero que también tengan la oportunidad de expresar cuáles son esas diferencias maravillosas que queremos que muchos de ustedes se animen a aventurar y a vivir. Tenemos la posibilidad de tener una movilidad de estudiantes en ambas direcciones, a través de toda esta organización internacional que se dedica a promover las prácticas internacionales. Para cerrar la noche, los alumnos foráneos ofrecieron un cóctel y una degustación de comidas típicas de algunas de las naciones participantes. La noche internacional me parece súper interesante porque no conoce nuevas culturas y pues le abre a uno como las ideas para irse para otro lugar. a otros países y conocer más gente. Me pareció genial. Hasta el momento ha sido una maravillosa muestra, no solamente de las culturas de otros países, sino también de la calidad de la gente y de la calidad de las universidades a las cuales pertenecen. Con esta noche queremos que todos ustedes también se animen a viajar, a hacer estudios en otro país como nosotros y a pasarlo bien como nosotros acá en Medellín. ¡Haja! ¡Suscríbete al canal!